Muy buenos días y hola a Tutu Youtube. Bienvenidos un sábado más. Bueno, digo sábado porque esto se emite los sábados, pero tú lo puedes ver cuando quieras, ¿eh? Tranquilo. Pues vamos a reaccionar una vez más a un programa de manos al fuego, que es como un... No, manos al fuego no. Ese es el otro. Al casti chileno, dijéramos. Que es encontrar si tu relación por internet te está diciendo la verdad o no. En este caso, y como en todos, no sé de qué va. Y también recordarte que si eres miembro del canal, bueno, lo estás viendo sin problemas, sin todo tal y como yo he reaccionado. Si no eres miembro, recuerda que tienes la opción de hacerte miembro, por menos de lo que te cuesta un cafélico, bueno, y una barra de pan al mes, y los ves todos completos porque es que estos vídeos suelen dar problemas de copy. Por eso lo tengo que hacer así. Pero si te gustan mucho, pues ya sabes, apoya el canal y así los ves completos. Que los miembros tenéis esa ventaja y muchas más. Y sin más dilación, vamos al capítulo de hoy, que como os digo, no tengo ni idea de qué va. Sí, sí os voy a decir que sé que es de un hombre porque estaba mezclado con otro. Y a mí me gusta reaccionar de uno en uno, pero solo sé eso. Últimamente me están sorprendiendo muchísimo, ¿eh? Vamos a ver, se llama Moisés, es de Chile, han dicho la ciudad, y tiene en Puerto Gomón, y tiene una relación virtual desde hace dos años. Y no necesita contar en persona de calles muy importantes que a todos. Que se van a ir a Australia, van a ir a buscar. Que dice que lleva de relación dos años y medio, que se ha comprometido varias veces a ir, pero que nunca ha ido. Y él está, mira, yo ya dos años y medio, a mí esto me es más. Australia, ya me está oliendo mal, ¿eh? Me puedo equivocar, pero hay capítulos de estos que tú lo ves y dices, esto ya huele mal. Y es que muchas veces hay que estar fuera para ver las cosas claras. Lo hizo, yo llego a la casa un día, me meto, empecé a buscar, a mirar, y de repente aparece una foto de linda. Y de lucha. Y escribí. Mira, es que tú llámame malpensada, tú llámame clasista, tú llámame superficial, pero es que yo veo los perfiles y es que estas cosas a mí no me cuadran. A mí no me cuadran, ¿qué quieres que te diga? No, no quiero decir ni que sea feo el muchacho, no es mi tipo, desde luego, pero oye, escúchame, que to' conocerse, ¿eh? No, no, no vayas a llamarme. Pero no, ya no me, no me está, solo ver la imagen ya no me está cuadrando. Ay, que no se ha visto por Wescan. No, 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 no se ha visto por Wescan. Le ha pedido un audio y dice que no puede enviarlo. Están saltando las banderas rojas por todos lados. Y esta gente, digo yo, digo yo, no tiene nadie que le cuente las cosas así realmente, que le diga, oye, mirá, banderas rojas. Porque yo entiendo que cuando uno está enamorado está cegadito perdido. Pero es que yo llevo un minuto de programa y me han saltado, pero todas las banderas. Y hasta la fecha nunca venía. Hasta que tenía amigos se lo comentaba a ellos. Pero que ahora ya no tiene vida social porque se ha quedado sin dinero porque se lo ha tenido que enviar a ella para que viniese y hasta ahora nunca volvió. Mira, ya no es banderita roja saltando, ya es una bandera así ondeando. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero una persona? ¡No! ¡Pero Moisés! ¡18 millones de pesos! ¡18 millones de pesos en tres años de relación! Espérate. Pues a mí no eran tan buenos amigos cuando no le han dicho, oye, niño, pero tú, pero, 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 pero. De pesos a euros. ¡18 millones! ¿En serio? ¡20.250 euros! Y estamos hablando de Chile, que en Chile todo es más complicado. O sea que los sueldos no es como aquí, como aquí en España que digo yo que estoy grabando. Mira, menos más que son tres años y has contactado con el programa, porque a mí esto, vamos a ver, quitando ya de que veo yo que juega en otra liga esta muchacha, sin videollamada, ni un mensaje de audio. Y pidiéndote dinero para ir a verte y no ha ido en tres años, pero tú le has dado más de 20.000 euros. Pero que no se había dado cuenta, es que él está diciendo esto como un traductor, es como los mensajes estos que te, que te mandan, de que has heredado no sé cuánto dinero, que es de, no sé qué, tu familia de, de por ahí, que no existe, vamos. Él que estaba pensando realmente que ella hablaba español, y él le ha dicho, es que esto es como un traductor, claro, es como el texto y se lo ha mandado como un traductor. ¿Y él no había caído en eso? Perdón a este muchacho, de verdad. Principalmente... Pues no había caído. Y se le sigue enviando plata y dice, no, no, bueno, bueno, en julio, eh... ¿Cuándo estamos grabando el programa? En agosto. Ay, la hermana, la hermana de gran punto de cordura, espero. Hombre, es que eso son las leyes de los mandamientos de este canal. Quierete tú primero. Es que si tú no te quieres, si tú no te tienes dignidad a ti mismo, si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Que lo voy a buscar en otra persona y ya no se está cuidando a él, porque se ha arruinado la vida a expensas de otra persona. Y mira lo que le está diciendo la hermana, que se acaba de enterar, tío, tres años. Cuando te enteras de una cosa así, de una persona que tienes ala, qué fuerte. Ay, pero no. Es que los mensajes son muy raros, ¿verdad? Siento haberte pasado la noche sin dormir, te extraño, cómo paso tu fin de semana, todo escrito muy raro. Esto no pinta, pero nada, nada, nada bien. Estoy investigando los perfiles y eso. Y por otro, a ver, ¿a quién le está llegando el dinero? Pues mira, estoy así, mirando el de este, porque ella la ha enviado, ¿dónde tiene que enviar los 500 dólares? Y ahora estos del programa tienen los 500 dólares para enviarlos. Y la dirección es linda, claro, no sé qué del ejército y a ver si por ahí van a tirar. A ver, a ver cómo lo van a hacer. Entonces, igual te tocó. Escúchame, que no quiero decir en ningún momento que sea un hombre feo ni nada, que yo no estoy diciendo que el hombre sea feo ni que de asco ni nada, que no es mi tipo y que es un perfil que tú ves las cosas y dices, raro es, raro es una pareja así y más de esta manera. Son ligas diferentes. Cuando tú ves algo así, algo te huma en una situación así. No quiero decir que haya una pareja que se quiera muchísimo, que sea ella súper atractiva y el que sea menos favorecido y pobre, que puede ser que haya. Pero cuando encima vemos las fotos, ya hablando del físico solamente, de la edad, de que una está en Australia y es militar y que él míralo y se está dejando el dinero, vamos, el dinero que no tiene para ella. Mira, por favor, si conocéis algo, una situación así de alguien, por favor, abridle los ojos, ¿eh? Que tú estarás viendo esto y dirás, esto me parece, vamos. No, pero es que esto ocurre realmente, ¿eh? Y este es el que ha salido en el programa, pero ocurre así. Hombres y mujeres que caen también, que las mujeres les regalan el oído y los hombres que hacen esto, sacar algún tipo de beneficio de una cosa o de otra porque te necesite para algo, saben perfectamente que tecla tocar y a dónde ir. Así que abramos los ojos, por favor. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo lo tengo clarísimo. Es que no lo entiendo porque, verán, yo he enviado dinero a veces a través de Western Union. No, no, yo, a lo mejor que me han dicho, coge este dinero del banco y envíamelo. Y yo he puesto el nombre. Cuando tú envías dinero, tú pones los datos tuyos. ¿Para quién es el dinero? ¿Qué relación tienes con esa persona? ¿De dónde has sacado tú el dinero? Y tienes que poner los datos de esa persona y tienes que poner el DNI y el teléfono de esa persona también. Cierto es que cuando yo he hecho esta gestión, a mí me ha llegado al correo fulanito ya ha recogido el dinero o su dinero ha sido retirado. Pero el dinero solo puede ser retirado por la persona que yo he indicado que lo tiene que retirar presentando su documentación. O sea que si ella está dando los datos de la Linda Clark, lo va a retirar Linda Clark. No lo puede retirar otra. Es lo que yo no entiendo. Como no haya una cámara allí para ver quién es esa persona. Por eso no entiendo lo del seguimiento. A ver cómo lo hacen. En una relación complicada, pone ella que tiene en el Facebook. A ver, ahora va a mirar el otro que tiene en el ordenador. Yo tengo ciertas dudas respecto de toda esta historia que está detrás. Uno, principalmente porque Moisés entregó mucha plata. Casi 18 millones de pesos. Aquí ha endeudado y mal con los amigos. La familia no... Le está explicando ahora la historia al otro. Que vamos que ya la sabrán. Lo están haciendo para la cámara. La familia no sabía lo que pasaba de la historia. Yo creo que se lo están cagando. Claro. Dice yo creo sinceramente que se lo están cagando. Esto lo creemos todos. Está quita porque él lo ha dicho. Dice, es raro, dice, cuando son perfiles falsos que tengan lo mismo. Pero, dice, todos conocemos que hay una red de estafas en Nigeria. Hombre, lo sabéis, el tipo de nigeriano es ese, ¿no? Ya lo conocéis, ¿no? Hace poco me entró a mí otro. Me entró a mí uno. Os lo comenté. En un caso que os pongo aparte de todos los casos estos que a mí me entran. Yo os los cuento. Que los puse y todo. Puse quién es para que nadie más cayese en las redes. Dijéramos. Que esta vez no pedían dinero. Esta vez lo que hacía, ¿qué era lo que me dijo que hacía este? Ay, ¿qué me dijo que fue donde yo vi la cosa? Ah, el teléfono. Me parece que me dijo que lo llamase a un teléfono o algo y el teléfono era algo raro. Por cosa del teléfono es que esta gente cada vez se va sofisticando más, ¿sabes tú? Tú cuando escuché Nigeria, huye. No por los nigerianos, sino por los de la estafa. En estos ámbitos, quiero decir. ¿Sabes quién recibe dinero? Contactarnos con nuestro corresponsal en Inglaterra, en Londres específicamente. Vale. Y va a comprobar quién es realmente la persona que recibe el dinero. Vale. ¿Será Linda Clark? Pero bueno, el corresponsal en Londres, pero esto no estaba en Australia. Es que ahora dice que el corresponsal en Londres va a mirar quién recibe el dinero. Semanas de investigación. Ya tenemos pruebas concretas que nos llevarán a la verdad sobre Linda Clark. Un demoledor golpe para Moisés. Durante varias semanas, junto a César, estuvimos investigando para poder entregarte las respuestas a todas las dúas que tú tienes hoy en día. Ani Maya, el corresponsal en Londres. Estoy aquí hoy. Ella nos va a contar lo que ha descubierto sobre Linda Clark. Os lo voy a decir porque, como están saliendo sus títulos, que el barrio es uno que está a la afuera y que fueron con la dirección que tenían del carnet de conducir de Linda. Hola, ando buscando una persona. Su nombre es Linda Clark, quien probablemente vive aquí. Por casualidad, ¿tú la conoces? ¿Y si te muestro una foto de ella? Hola. Por casualidad ando buscando a esta persona. Vamos, que estás preguntando todo. Está preguntando a todos los del barrio. No la conoce. Está yendo casa por casa. Como pueden ver, nosotros hemos ido por todo el barrio y no la pudieron encontrar. Pero es que no entiendo para quién la vieron los dineros. Mal. Claro, por eso es que me decías que no quería que yo viaje. Las tres veces que dije que iba a ir. Él quería ir y ella le dijo que no fuese. No entiendo el del porqué. Toda la vez nos entregaste otra información. Licencia de conducir que le envió Moisés. Ah, son diferentes. Espérate. Espérate. Que os lo voy a decir. Que la licencia que le envió, es que como lo está diciendo la mujer, lo está diciendo más rápido, yo sí que lo veis ahí más rápido todavía. Esta es la que le envió. Y las licencias en Reino Unido son diferentes y han puesto así las imágenes. Uy, encima a los tres años le ha sido cien totalmente. Qué lóxima. Y es que pillan perfiles así, que están tocados en algún momento. Si esta gente sabe dónde toca. Claro, estaba diciendo él mientras que va en el coche que el día que le dieron toda la información que se quedó como claro en shock. Que se amonto nos dicen. Y ahora ya quiere saber dónde va a haber la imagen y la cara de la verdadera Lina Blanca. Eso digo yo, que han estado con la cámara de vídeo en los desgrineros, ¿no? Sí, tal. Que está saliendo la reportera diciendo que sí, que toda la información era falsa. Y que la conclusión, que la persona que está detrás, lo que yo dije, investigué por mucho tiempo, dice esta, el supuesto lugar del retiro del dinero y su ubicación. Y nunca había nadie que se pareciese a Linda. No había ninguna mujer con esas características que fuera a retirar el dinero. Pero una mujer con las características de la otra, sí. Ojo, una cosita. Que no hace falta que te pidan el dinero pidiéndotelo. Que te pueden causar la pena y hacer ver que estás necesitando dinero para que seas tú la que se ofrezca. Y en cualquier momento va a decir, no, si yo no te he pedido dinero, has sido tú la que me lo has dado. ¿Entiendes? Que toda esta gente sabe jugar muy bien con todo eso. Pero es que este caso era tan claro, tan claro, tan claro. Desde las cartas. Con esa traducción mala. ¿Verdad que sí? Mira, mi perra, de verdad, es que lo tiene clarísimo. Desde las cartas. Las imágenes. El hecho de decir el viaje de Nigeria, que cuando sale Nigeria ya es una bandera roja pero con luces intermitentes. Y luego ya no videollamada, no mensaje de audio ni siquiera. Cuando decía que hablaba español porque se había ido de pequeña a España. Y ya este chorreo de dinero. El no querer que él fuese a Londres a encontrarla. El no ir a ella. Es que, mamón, es que masticadito. Es que más cosas, de verdad. Yo no sé este hombre donde tenía la esperanza. En fin, vamos a ver qué ha sido de este hombre después de que su vida haya hecho... Porque cuando nos encontramos con un cápiz de estos en todas reglas, que tu vida hace... Y se te rompe de golpe. A ver qué ha sido de él. Me encanta esta parte. Cuando ya nos vemos después de un tiempo. Venga. Mira, en el coche. Tiene coche o tiene trabajo. ¿Qué ha pasado en este tiempo? En realidad, sí he tenido contacto. Hace como un... A ver... Menos del mes que dejé de conversar con ella. ¿Cómo? ¿Y por qué seguiste con ella? ¿Perdona? ¿Que has seguido teniendo contacto? ¿Y que hace menos de un mes que dejo de hablar con ella? ¿Tú ves cómo estás ahí? ¿Por qué seguiste? Pues igual tú y yo, pero... ¿Pero qué? ¿Qué se estaba agarrando en la fantasía o qué quería? ¿Por qué seguiste hablando con ella? ¿Quería saber más de ella? ¿Quería saber más de ella? ¿Por qué la había hecho un punto de paso? ¿Por qué la había hecho un punto de paso? ¿Por qué la había hecho un punto de paso? Fija que nunca tuve una respuesta de que... Nunca tuve una respuesta de por qué, pero vamos a ver. Amigo mío, ¿tú qué estabas esperando? Que ella te pidiera disculpas porque estaba pasando un mal momento, que se equivocó. Que no has sido el único. ¿Qué es su modus operandi? ¿Qué es su medio de vida? Que te la habían dicho. A ver, que es que yo antes me dabas un poquito de pena. Pero es que ahora de verdad, lo siento hijo, pero tu actitud es de tonto, tonto con premios. ¿No es? ¡Madre mía! Siempre afirmaba que era ella, que era el individuo. Siempre afirmaba que era ella. ¿Y te sigues enviando más plata? Ah, sí, por hecho que sí. ¡Ay, que le envió más dinero! Pero yo no, no, no. Ah, no, que se lo pidió, que se lo pidió. ¿En el tema del amor? ¿Tiene otra relación, está escribiendo con alguien? Sí, le he venido a la pata porque he conocido a dos personas. A dos personas, una miente y la otra no tenía plata. ¡Madre mía, qué malo ojo tiene este! A saber cómo son. Dicía, conocí a otras personas. Y dice, sí, pero tiene mala suerte. Una miente y la otra me está pidiendo plata. A ver los perfiles donde se mete este hombre. ¡Ay! ¡Ay! ¿Puedes hacerte algún machitún, alguna cosa así? Oye, porque de verdad, ¿cómo tan mala suerte en el amor? ¿Tan mala suerte en el amor que te lo busca? Igual es que tiene un imán para las personas que... Con la brota, aunque se quedando. Dice que tiene un imán. Alguna chiquilla te va a salir. Acuérdate de nosotros. Bueno, puede ser. Ojalá. Eso. Una chiquilla. Es que programar con chiquina de chiquilla te va a salir. Chao, nos vemos, nos vemos, que estés bien. Chao. Es que hay veces que las personas no tienen solución esto, que no. Lo que me da cuando él dice eso es que busca un tipo de perfil, como hemos visto, de linda. Y muchas veces, si tú te agarras a un perfil de esa liga, llamémoslo así, una liga de primera, una liga de segunda, una liga de tercera, hablando fríamente, porque cuando tú contactas con alguien en internet, no tienes otra cosa que una fotografía. O cuando estás con una aplicación de esas del match, que miras la fotografía. Y vemos que hay fotografías que están en una liga y otras que están en otra liga, ¿no? Que tú directamente dices, no, esta no. Entonces, habría que ver en qué liga quiere jugar él. Y es por lo que está saliendo así escaldado. A ver si es verdad y con el programa le ha salido a alguien porque mal, mal, mal lo veo. Y más que haya seguido queriendo tener una, como una explicación, ¿no? Yo creo que él ha idealizado eso, no ha querido ver la realidad. Es duro, ves que te estafan de esa manera. Y siempre quieres pensar que, bueno, que tú eras diferente, ¿no? Que tú, que por ti sí, pero en este caso no. Habrá casos que sí, que tú puedas ser un algo más diferente. O que tú necesites pensar que eres diferente. Pero es que le están diciendo que esta señora es una estafadora y que ha estado detenida ahí en la cárcel por eso. ¿Qué tipo de sentimiento va a tener? Va a decir lo que tú quieras escuchar mientras que le das dinero. Como siempre digo en estos capítulos, espero que os sirvan para tener los ojos abiertos. Que ante cualquier, cualquier bandera roja los habrá y aún más. Y ahora, escúchame, si tú tienes dudas, no tienes más que escribirme a mí un correo contándome tu historia, contándome lo que te ocurre. Porque no sé si sabéis, pero en mi canal de Mamá Cómo Lo Hago, tengo un consultorio, no solo mío, que ahí estamos toda buena gente. Que hablamos de todos los temas del corazón, dudas o nos podéis contar vuestra historia personal o vuestro cárcel. Mira que tengo hasta un cárcel real ahí. Y son vídeos también que son de personas allegadas a nosotros. Por si os interesa alguna vez escucharlos, os dejaré mirar en este vídeo, os voy a dejar en un comentario fijado, os voy a dejar uno de esos casos. Por si os gusta, que os suscribáis al canal de Mamá Cómo Lo Hago, que es un canal para mí, que lo llevo en el corazón. Y podáis ver también esos vídeos. Y por mi parte nada más, ojos abiertos, os lo digo siempre. Y esto yo es que lo he visto clarísimo de primera hora, supongo que tú también, ¿no? En fin, familia, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Os mando mil besotes. Os dejo por aquí un vídeo de esta serie que estamos viendo. Y uno de mis vídeos, de mis blogs, por si le queréis echar un vistazo también. Chao, chao y corta.